¡Suscríbete al canal! Voy a subir este primero o este otro Y disculpen si las figuras tienen polvo Porque lo que pasa es que les acabo de quitar la repisa donde las tengo para mostrarles Y están bastante sucias Dije, o limpio las figuras o les grabo videos, decidí grabar el video Así que disculpen si las ven algo sucias Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar Y bueno, la primera figura es esta, vean esta Es una Minnie Mouse cargando una Minnie Mouse Está súper tierna Me encanta, esta cuando la primera, la primera vez que la vi dije yo Es una Minnie Mouse con una bebé Minnie Mouse Pero le pensé, dije no, claro que no Es una Minnie Mouse con una muñeca de Minnie Mouse Porque vean, es así como chiquita, está como doblada Y trae como la carita blanca A comparación a ella que la trae, como originalmente la trae la Minnie Mouse Entonces me pareció un detalle muy bonito Y aparte que si ven, ella está vestida de rosa con azul Y la Minnie esta, está como la Minnie original O como originalmente estamos acostumbrados a verla con rojo Y vean, trae un gorrito rojo con una florecita Y los zapatos amarillos como normalmente los usa Minnie Esto me pareció súper bonita esta figura Y esta figura es de Disney Plus Está súper bonita, esa me gusta muchísimo Y tengo esta otra figura que también me parece muy padre Y esta, lo que me gusta mucho de esta es que es muy diferente Vean, es una Minnie Pero es una Minnie en amarillo O sea, vestida de amarillo con azul Entonces bueno, me parece muy padre Vean, trae como unos moñitos aquí en los pies Y ella tiene la cara como, no sé, como muy diferente Y dice aquí atrás Disney Plus O también es Disney Disney Plus Y esta es una figurita súper antigua Me parece preciosa Es una de mis favoritas, de mis Minnie favoritas Porque está tan diferente Les digo, normalmente la vemos acostumbrada O sea, estamos acostumbrados a verla vestida de rojo O de azul con rosa Pero esta en azul con amarillo Se me hace como tan diferente Y me parece preciosa Entonces bueno, es esa La mayoría de las que tengo son así chiquitas Es un poco más grande Pero la mayoría de mis antiguas son como esa Y bueno, ahora vamos con otra Que me parece súper, súper chistosa Está súper divertida Y es esta Vean, esta Minnie Está muy diferente a la Minnie Que estamos acostumbradas a ver Tiene su cara muy, muy diferente Si ven Vean la cara de esta Minnie Hasta pareciera como que es Como, como falsa Como una copia Pero no, realmente es una Minnie O una figura de Minnie original Pero vean, tiene su cara Tiene la nariz como bien picuda No sé, está como tan diferente Se ve súper diferente Inclusive no trae pestañas Si notan eso, no trae pestañas Y Minnie es conocida por sus pestañas O sea, siempre tiene sus pestañitas Pero vean qué bonita Esto está vestida de rojo con amarillo Trae una flor Daisy Es muy chistoso que traiga una flor Daisy Y ya ven, Daisy Duck Y trae un moño Entonces está muy padre Y esta figura les voy a mostrar Que tengo una figura Que esta como ven aquí dice Walt Disney Productions Hong Kong O bueno, que si es original Y vean, tengo este Mickey Y vean la cara Es como muy parecido Y él también es de Hong Kong Entonces creo que ellos Podrían ser como de la misma colección O por lo menos haber sido hechos En la misma época Entonces por eso quería mostrarles ese Porque ellos No recuerdo si los encontré juntos O por separado Pero deberían ser muy padres Están como muy diferentes Y me encanta que el vestido de ella Pareciera casi como si Estuviera en forma de pato Vean la forma en como está No sé, está como muy chistosa Pero está muy padre Y también tengo esta otra mini Y esta me parece padrísima Esta es, dice Disney China Entonces es de China Y vean, ¡qué bonita! Esta está como muy noventera Como su ropita en azul Con amarillo y rosa Pero es un look así como muy de Como si fuera una niña Una jovencita Me parece muy muy padre esta Entonces bueno Pero sí, esta dice Disney China Y creo que esta podría ser Como muy de los noventos Porque si ven Tengo este otro Mickey Y está vestido así como muy noventero Entonces este Creo que tiene como que la misma vibe Pero más que ella está como vestida Como más como niña Y él como más como Como adolescente o adulto Entonces este No sé, como que me dan las mismas vibras Pero está muy 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 padre Me encanta esta mini Y muchos de esos parecieron Como que no son originales Como les digo Porque son antiguos Se ven muy diferentes A lo que estamos acostumbrados A ver hoy en día Pero pues eran los juguetes de antes Y por eso es que se me hacen Tan padre tenerlos Porque les digo que Este No son tan fáciles de conseguir Y esta es otra mini que tengo Y bueno Esta es una mini Porrista Vean Este cheerleader Y vean Trae su botón Y trae su moño Y sus zapatitos Tenis Su ropita de porrista Está muy padre Como que si fuera desfilando O bailando Así no sé En algún juego De fútbol O de básquetbol O algo Y está así como que M para Mickey M para Mickey Go 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 Nada que ver Jamás No es buena Que nunca fui porrista Pero está muy padre Y tengo esta Que es la mini vaquera Y esta está padrísima Esta me encanta Vean Trae sus botas Trae su vestido Así de Súper padrísimo De vaquero Trae su sombrero Que por cierto Está muy sucio Vamos a darle una limpiada aquí Ahí está Ya por lo menos Le quité un poquito de ese polvo Pero vean Que bonita Esta Y esta Tengo el Mickey Que va con ella Vean Es así como También vaquero Y ella está así como que Vamos a bailar Sí Entonces son los dos vaqueritos Pero sí Queríamos agradecer también Porque él es como que muy Pues vaquerito Y es la vaquerita Pero sí me encanta Esta mini Me parece muy padre Y esta es también De Disney Plus Y son de las que venían Con base Y esas otras Como ven Pues no tienen base Bueno esas sí Pero estas otras No traen base Y ahora vamos Con otra Que esta fue una de las primeras Que tuve en mi colección Y me gusta muchísimo Y es esta Es la mini Enfermera La mini mouse enfermera Vean Trae sus trajesitos blancos Sus zapatos blancos Trae su Su gorrito Trae su Medicamento Y trae la cuchara Y vean Vean el detalle Que la cuchara Trae la medicina ahí Entonces Es así como que Ok Hora de dar la medicina Oh Que tal que se le damos La medicina a este bebé Ok No va a ser feo No No va a ser feo Si va a ser feo No quiero Así que Correct No sé Perdón por eso Me encanta Está bien bonita Me gusta muchísimo ella Me parece que muy padre Y les digo Ella es una de las que más Más me gustan Y ella es de Walt Disney Productions De Hong Kong Y es una de las Más antiguas que tengo Pero me gusta muchísimo Y tengo otra Mini porrista Y es esta Y vean Ella trae sus Sus pom poms Y acá en la parte de atrás Dice China Y en esta parte Dice Ay no le veo bien A ver que dice Aplausos Es de Disney Aplausos Y esta es hecha En China En China Y vean Ella está así como que Haciendo una porra Así como que Está muy padre Me encanta esta Está buenísima Y esta pues está Obviamente con tonos En blanco con rojo A comparación a ella Que es en blanco con rosa Super cute Y tengo también esta Y esta es la mini Así como que está Como que patinando Sobre hielo La mini navideña Y vean Trae sus manitas cubiertas Trae su gorrito Está muy bonita Está ante un polvito acá O un hilito Ahí está ya Pero vean Que bonita Me encanta que está Así como patinando Está muy muy padre Y de ella También tengo El Mickey navideño Y como verán Son así como muy Podrían Ser como parejita No sé si lo son Porque ella tiene base Y no Pero también podría ser Porque ella Pues obviamente Está patinando Sobre un solo pie Y se hubiera caído Si no trajera esa base Pero creo que ellos Podrían ser como De la misma Podrían haber Los No puedo decir Los podrían haber Hecho juntos Vaya Este No sé Me gustan Lo único que no me gusta De ella Es que vean Su pie Está como torcido Si ven O sea Está hacia allá Ves ir Hacia acá Para arriba O sea Está como volteado Para allá Entonces Está como muy raro Pero Si ven Que está como Volteado el pie Para allá No sé por qué Hicieron eso Y realmente No es que yo La he volteado Porque realmente Vean O sea Si lo tiene Entonces no sé Por qué Este sí El pie Pero me encanta La figura en sí Y esta Y esta es De Disney A plus También Y ahora Vamos con Esta Y vean Esta que bonita Esta se figura Como una mini Muy chiquita Como niña Y esta Esta de hecho No dice Nada De donde sea Ni nada No le veo Pero Acá está Vamos dice Disney Aquí dice Disney en esa parte Y dice China Pero vean Ella trae Como sus libros Está como vestida Como que se va a ir A la escuela Trae sus zapatitos Su moño Está muy padre De ella me gusta Mucho el hecho De que trae Como Vean Trae como Toda Como se le dice Como la La banda Hacia atrás Si ven todas Las minis Trae nada más Como pegado El moño Como que si lo trajeran Pegado Arriba O sea nada más Arriba de la cabeza Y ella Tiene toda la bandita Completa Ese es el detalle Que me gusta Tanto de ella La hace tan diferente Y bueno Estas bandos Obviamente son diferentes Pero si Este me hace muy padre Y bueno si Lo que veo Es de Disney China Se me hace muy bonita Ella Y tengo esta otra Y vean Es otra Mini Con su mini Es algo parecido Como esta Vean Y si ven También como que Si fuera una muñeca Porque vean El color de ella Es como normalmente Vemos a mini Y esta que supone Que es una muñeca Está con la carita blanca Entonces por eso Sé que es una muñeca Y no una bebé Pero se me hace muy muy padre Este Les digo que esa Cuando yo la Vean Esta Esta sucia de acá O se me manchó Si Esta sucia Vean Que sucia es esta Tengo que darles Una buena limpiada Disculpen Lo que pasa es que les digo Las tenía Este Tenía Los tenía colgados Y tenía mucho Que no los bajaba Realmente tengo que Que bueno que los bajé Para darles una limpiada Entonces guardarlos Pero vean que bonita Está súper preciosa Y esta dice Walt Disney Aplaz O también es de la marca De Aplaz Que Aplaz Era una marca Que tenía muchas Hacía muchas figuritas Y todo En este En aquellos años Entonces bueno Pues me parece Muy muy padre Y también tengo A Mini Hawaiana Miren que bonita Está esta Está vestida Toda de Hawaiana Trae su Su bikini Trae su ¿Cómo se llama esto? Su ¿Hula? No Ay no me acuerdo Cómo se llaman Es Luau Luau Necklace Creo que se llaman O sea su collar De flores Trae sus sandalias Miren las sandalias Qué chistosas Se le ven padrísimas Trae el moño Pero trae una flor Entonces está muy muy padre Que este Cuidaron como que Todos los detalles Entonces me gusta Muchísimo este Y está como bailando Vean está como Siendo como que Por eso tiene así Está como doblada Hacia acá Porque supone que Está bailando Como hula Y tiene la manita Hacia arriba Y todo Está muy padre Y tengo esta figurita Esta figurita La tengo Desde hace Mucho también Y esta Se supone que es una mini Pero es una mini Como una Como si fuera una planta Como si alguien cortó una planta Y también es de Disney No sé de dónde sea esta Ni nada Pero la encontré un día Y me pareció padrísima Vean Es una Realmente una Es una planta O sea es una maceta Con una planta Y la planta Como que la cortaron Este En la forma De lo que es mini Entonces me parece Muy 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 padre Entonces bueno Tengo esta Vamos a ponerla Aquí Y ahora vamos con Esta Que es una de Creo que ya mi última De las antiguas Ahorita les voy a mostrar Unas que no son antiguas Pero Vean Esta es otra De las que tengo Que son antiguas Esta dice Disney Aplus También También es de Aplus Digo que Aplus Sacó la mayoría De estos Está muy bonita Vean los zapatitos Sus sacones Está bien padre Esta me gusta mucho Vean que bonita Me gusta la cara De esta No sé Esta creo que es como que Como que la mini Que estamos como Más acostumbrados a ver O bueno Que yo estaba más acostumbrada A ver de pequeña Entonces me gusta muchísimo Ya Vamos a ponerla aquí Y ahora vamos con unas minis Que ya son como que Más nuevas Y la primera Es esta Y bueno Esta está vestida Así como Con este rosa Mauve Y esta dice Nada más Disney Aquí No sé de qué set será Pero La encontré Y bueno Me la traje para ponerla Con mis En parte Como parte de mi colección Y también encontré Esta Y vean Esta ya está vestida Así como más reciente Como las Como un Disney Toons O Disney Junior Y vean Esta dice Green Bear No sé qué Y pues es esta Y dice acá Disney Sí Disney made in China O sea Si esta se echa en China Y vean Esta ya es como que Ya súper más nueva Tiene su moño Con puntitos En rosa Su vestido en azul Y sus zapatitos También en rosa Y esta ya tiene Los zapatos así Ya más marcado El moño Y así Como que ya estás Por decirlo así Mejor hecha Por decirlo así Este O sea Porque ya es más nueva Y tengo Esta otra Que esta también Es así como que De las más nuevas Que tengo Y esta además Dice Disney Y vean la cola Es una cosa Que se me hace Como muy chistoso Que la cola La tiene acá arriba O sea Que no se supone Que la colita Debería empezar Por aquí En la cintura Porque tienen La cola hasta arriba O a lo mejor Es al revés Sale de abajo Y va hacia arriba No sé No tengo idea Sale de acá Sale de acá No sé Pero está muy padre Se me hace muy bonita Y les digo Esta pues es de Es de Disney Aquí dice Disney También O también es original Pero pareciera Casi como que Si fuera Fakie Y vean Ella es como Más chiquita Que todas las que tengo Y la siguiente Mini es esta Es una mini De Doorables Es la única Mini Doorables Que tengo De hecho Doorables No tengo muchos Pero esta me gusta Porque pues es De Minnie Mouse Y bueno Pues es así Trae su gorrito Trae sus ojos brillosos Típicos de Doorables Y trae sus zapatos rosas Y su vestido amarillo Con rosa Super cute Sí Esa es Doorables Y la última Que tengo Es la última figurita Que tengo Es una figurita También Que es así Como que Más nueva Y esta realmente No es Minnie Estas vienen siendo Minnie Y Melody Mouse Que vienen siendo Las sobrinas De Minnie Mouse Son las gemelas Son las twins Me parece Preciosa Esta figura Me encanta Esta la encontré Ya tiene como Un año A lo mejor Y es una de las Figuras más recientes Que encontré Y es de la De Disney Bow Algo así se llama El programa Una cosa así O Disney Bow Disney Bow Disney Bow Toons Me parece No sé Pero son las sobrinas Millie Y Millie y Melody Entonces bueno Me parece Padrísima Entonces sí Esas son Mis figuras Favoritas Me encanta Que sean los dos Me encanta Que tienen brillo Aquí en esta parte Entonces no sé Se me hacen bien Bien bonitas Y pues las tengo Como parte de mi colección De Minnie Ya que a pesar De que no son Minnie Pues son las sobrinas De ella Y por eso es que Quise mostrárselas En esta ocasión Porque pues dije Bueno son las sobrinas Vamos a mostrarlas también Vamos a ver Para que vean Bien Pero sí Estas son las figuras De Minnie Mouse Que tengo Déjenme saber en los comentarios Cuál es su favorita Para mí Creo que mi favorita Es esta Me gusta muchísimo Creo que esta Y esta Me encanta Me encanta La doctora Minnie O la enfermera Minnie Me parece preciosa Pero déjenme saber En los comentarios Cuál es su favorita Las quiero Muchas gracias Mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosas Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos